Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas ir Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su ceñir Mi corazón En toda esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Señor Eres tan grande Tan grande Que ni los cielos pueden contenerte Ni el espacio sostener Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo en su esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón Mi corazón En toda esta canción Cuán grande ser 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 Cuán grande ser